¿Cuántos terrenos van entregando al ciudadano? Este es el loteo, recordemos un loteo grande, son 50 hectáreas, son 1294 lotes y a partir de la semana pasada hemos comenzado con la entrega de los terrenos. A la fecha ya hemos entregado 20 terrenos dentro de los 345 boletos que hemos firmado. Vamos a continuar semanalmente con las entregas de los terrenos, los días martes y jueves y los días miércoles y viernes vamos a continuar con la firma de los boletos de compra-venta hasta completar la solicitud de compra que ya en la fecha tenemos solicitud de compra por la totalidad de los lotes existentes en el loteo de zona norte. Estos terrenos son de la zona norte, ¿se van a entregar todo en este año? La idea sí, la idea es de entregarlo lo antes posible, como les digo, ya hemos finalizado con prácticamente la totalidad de la apertura de las calles entonces a medida que vamos firmando los boletos de compra-venta estamos entregando los terrenos, comenzando por aquellos boletos de compra-venta que firmamos en primer término. Esta es una operatoria muy ágil, impulsada en la gestión del Intendente Raúl Jalil, recordemos que esta operatoria ha comenzado en el mes de septiembre del año 2013 y bueno, como les decía, ya hemos prácticamente firmado casi 350 boletos de compra-venta y bueno, continuamos con dicho operatoria. Contador, pasando a otro tema, ¿cómo están los créditos o los microemprendimientos que también están entregando el municipio? Sí, así es. Otra de las líneas de crédito que hemos impulsado con la actual gestión es créditos para pequeños emprendedores. Esto con el convencimiento que para solucionar los problemas de empleo que presenta la ciudad capital es imprescindible fortalecer e impulsar la generación de empleos en el sector privado. En el entendimiento de esto, en la actual gestión hemos impulsado una línea de crédito para pequeños emprendedores. Son créditos de hasta 20.000 pesos con mínimos requisitos, amplios plazos de pago y muy baja tasa de interés. El objetivo es ayudar financieramente a todos los emprendedores que tienen un oficio, una profesión y facilitarles la compra de insumos, herramientas o materiales. De esto, en nuestra gestión ya hemos entregado 225 créditos a pequeños emprendedores y bueno, son proyectos que además el municipio los asiste con tareas de capacitación y seguimiento de los proyectos y esta es una línea que continúa y que queremos impulsar aún más. La apertura de las calles, así que ya hemos comenzado con la entrega de los terrenos. Prácticamente hemos terminado con la apertura de las 50 hectáreas, digamos. Lo que sí ya se terminó con la apertura son de todos los boletos que ya hemos firmado, ya esas calles ya están abiertas. ¿Y acá hay condiciones de comenzar a construir los terrenos? Claro, así es. Ya con la entrega de los mismos, a través de Catastro Municipal, el propietario, el comprador, tiene la posesión real del inmueble. Ya tenía la posesión legal con la firma del boleto de compra-venta. Y bueno, en los próximos meses los vamos a estar citando a todos los compradores para hacerles entrega de la escritura. ¿Ya están también colocando lo que es la colocación de los mangueras de agua potable, los postes de luz? No, primero vamos a culminar con el tema de la apertura de las calles y luego se van a continuar con dichas obras. ¿Los créditos de los taxistas? Sí, bueno, esta es otra línea que hemos impulsado con la actual gestión. En el convencimiento de que había un servicio público de taxis remises que estaba trabajando con una flota muy obsoleta. Nosotros hemos decidido otorgarles créditos para la renovación de dichos taxis. Actualmente el monto máximo de los créditos que le ofrecemos para dicho operatorio es de 90.000 pesos. Esto nos ha permitido renovar a fecha 110 taxis remises. Es importante destacar que todas las unidades adquiridas son unidades de 0 kilómetro, salvo un crédito que fue una unidad usada. El resto son todas unidades de 0 kilómetro, es decir, 109 unidades de 0 kilómetro. Todas estas unidades cuentan con aire acondicionado, con baúl amplio, son unidades con tipo sedán. Y debemos decir que hemos reemplazado, el 50% de las unidades reemplazadas eran todas unidades muy antiguas, modelos 2002, 2003, 2005. Unidades pequeñas que por ahí no son ideales para la actividad de taxis remises, como por ejemplo Fiat 1 o Volkswagen Gold, que son autos muy pequeños con un baúl muy reducido. Que además al tener un tubo de gas en el baúl, la capacidad para transportar equipaje era muy limitada. Y como le digo, hemos reemplazado todas por unidades amplias, tipo sedán, y además con aire acondicionado. Muchísimas gracias. Vamos, gracias. Gracias.